Hola, bienvenidos a un nuevo segmento de Credit Matters TV. Soy Luis Martínez, director senior en el grupo de calificaciones corporativas. Hoy me acompaña Alexander Michel, quien nos hablará sobre el panorama y principales riesgos que enfrenta la industria mexicana de desarrolladores de vivienda para el 2017. Alex, bienvenido. Muchas gracias. Empecemos hablando de que en el reporte que publicamos hace un año, teníamos bien identificados algunos riesgos que se han empezado a materializar. Si nos puedes comentar cuál es la visión hacia el 2017 y qué nuevos riesgos podría estar enfrentando la industria. Claro, pues en general consideramos que es probable que el 2017 sea un año complicado para la industria. El principal factor son las condiciones macroeconómicas más débiles. De hecho, revisamos a la baja nuestra proyección para el crecimiento del Producto Interno Bruto de 2017. Y también hemos empezado a saber tasas de inflación más altas, aumentos adicionales a las tasas de interés y una menor confianza de los consumidores, que en su conjunto creemos que podría empezar a pesar sobre el ingreso disponible de los compradores y, por lo tanto, en la demanda de vivienda durante el año. En segundo lugar, la reducción del 30% del subsidio federal para la vivienda en 2017 afectará en gran parte la demanda de vivienda en el segmento de interés social. ¿Hay algún otro factor de riesgo que tengamos identificado que podría incidir sobre el desempeño de los desarrolladores de vivienda? Sí, de hecho, un dólar fuerte es un riesgo al que estamos dando seguimiento, pues está provocando el aumento de los costos de producción de los materiales de construcción. Consideramos que los desarrolladores de vivienda tienen cierta flexibilidad para trasladar estos incrementos en costos de producción a los compradores, particularmente en los segmentos residencial y de mediano ingreso. Sin embargo, consideramos que en un escenario de dólar más fuerte, las empresas podrían tener que absorber temporalmente los incrementos a los costos, lo que terminaría afectando sus margen de operación. Además, los desarrolladores de vivienda siguen teniendo una gran exposición a las tasas de intereses variables sobre las que preveemos mayores alzas durante 2017. Sin embargo, en nuestra opinión, el nivel de deuda de las empresas que seguimos siendo manejable debido a su baja estructura de apalancamiento y a su nivel de flujo de efectivo, lo que les permitiría mantener un margen cómodo en sus índices de cobertura de intereses con Evita. De acuerdo. Y finalmente, para terminar, Alex, ¿nos puedes comentar cuáles son nuestras expectativas sobre el comportamiento de las calificaciones de las compañías que tenemos calificadas? Por supuesto. En 2017 nos mantendremos prudentes con respecto al desempeño de la industria, pues prevemos diversos ajustes que probablemente se traduzcan en un menor crecimiento de la demanda de viviendas. No obstante, aún bajo condiciones de mercado más difíciles, consideramos que los desarrolladores de vivienda que calificamos están financieramente bien posicionados para afrontar estas dificultades macroeconómicas. En los próximos 12 meses esperamos un crecimiento de ingresos de un solo dígito en el área media, indicadores de rentabilidad estables y que mantengan un nivel de apalancamiento relativamente bajo. Junto con una posición de liquidez cómoda, ¿no? En general, nuestra perspectiva de 2017 para las empresas que calificamos en el sector se mantiene estable en general. Muy bien, Alex, pues muchas gracias por tus comentarios. Y con esto concluimos este segmento de Great Matters TV. Puede usted encontrar el reporte completo, tanto en inglés como en español, en nuestra página de Internet. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.